Todos los habitantes de este país tenemos el derecho de disfrutar de un medio ambiente sano, pero también todos tenemos la obligación de no causar daños ecológicos en nuestro entorno. Esta ley sienta las bases para llevar a cabo los procedimientos y aplicar las sanciones que correspondan a quienes dañen y causen perjuicios al ambiente. Se propone homologar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el Código Federal de Procedimientos Civiles para que se elimine la restricción de tres años de antigüedad a las ONG y de cualquier persona moral, cuyo objeto sea el cuidado del medio ambiente, ya que con ello no sólo se estará armonizando nuestro sistema de reparación de daños ambientales, sino que también se estará cumpliendo con los principios que protegen el ejercicio de los derechos humanos, como es el acceso a la justicia y el goce al disfrute de un medio ambiente sano.